¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, el placer de saludarlos. Estamos arrancando una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Como siempre, con todo un equipo trabajando para entregarles lo mejor de la actualidad informativa en la presente edición, una noche que tenemos con muchísimo frío. Hoy la mínima se prevé, estaba chequeando datos del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima se prevé de 11 grados, pero la realidad es que la sensación térmica por la acción del viento lleva, no tengo aquí la planilla de cálculos, pero lo que es 11 grados como mínima la lleva a una temperatura bajísima por acción del viento. Y está la probabilidad para nuestra zona y para nuestra ciudad, la probabilidad de algún tipo de lloviznas, casi como esa especie de lluvia helada que se da en algunas circunstancias. Pero bueno, vaya a saber qué ocurre. Lo concreto es que 11 grados de mínima y la sensación térmica la llevará bastante hacia abajo a la temperatura. Pero atenti, porque se están preparando eventos y acontecimientos para el fin de semana, la realidad es que viernes, sábado y domingo mucho frío, esencialmente para mañana se espera una máxima de 16 grados, máxima de 16, la mínima de 12 grados para mañana viernes. Para el sábado y domingo, agarrate Catalina que vamos a cabalgar, las mínimas para sábado y domingo 6 grados y las máximas van a oscilar entre 12 y 17 grados respectivamente. Y para el lunes, una mínima de 7 grados y una máxima de 18. Pasando al limpio todo el fin de semana, vamos a tener mucho frío, con cielo, con nubosidad, pero por lo menos sin posibilidades de precipitaciones, según reza el informe del Servicio Meteorológico Nacional para nuestra ciudad. Como siempre, la producción periodística de Luis Verón, Cámara Luchi Escobar, Martín Velázquez, Rodrigo Simil, todo el equipo trabajando, edición, puesta al aire, dirección general, Emanuel Velázquez, todos bajo la supervisión de Gigacom Televisión, la nueva imagen y sonido con la calidad que usted pretende para estar en todos los acontecimientos. Y en esta noche vamos a arrancar con la primera información, tiene que ver en el marco de la decimocuarta feria del libro del Colegio San José. En la tarde de hoy se realizó una charla denominada Desarmiento Attinelli, a cargo de la profesora Karina Cabo. Antes de su presentación, el informativo dialogó con la disertante y aquí está su testimonio. Así es, me han invitado del grupo Rotary y del colegio para venir a dar una charla y hablar un poco de la escuela, qué pasa hoy en las escuelas. Y bueno, es realmente un tema que a mí me preocupa desde hace más de 30 años y siempre he venido pensando cómo mejorar la escuela, he escrito libros respecto de eso y lo que intento acá es charlar un poco mis reflexiones. No es ninguna receta, nada dado de antemano, sino contarles de qué se tratan mis reflexiones acerca de cómo mejorar la escuela. ¿Usted es docente de nivel primario, secundario? Yo soy docente del nivel superior, trabajo en profesorados de hace 25 años y trabajo en secundario, ahora ya no. Y trabajó en posgrados, todo en relación a la formación docente. ¿Cómo es eso de Desarmiento Attinelli? Porque es interesante pensar qué pasó con la escuela desde Desarmiento hasta en los días de hoy, que Attinelli es el referente absoluto, nuestro referente cultural. Entonces, bueno, para pensar la escuela, ¿no? Porque muchas veces los chicos cambian, cambian las infancias, pero el maestro sigue teniéndose escuela de hace 100 años atrás o de hace 150 años con los bancos fijos, uno detrás del otro. Entonces, bueno, para empezar a pensar cómo podemos cambiar la escuela a pesar de la rigidez que mantiene con el tiempo. Claro. Bueno, seguramente a lo largo de toda la historia de la Argentina, ¿no? Fueron cambiando las leyes de educación. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre la actual? Las leyes siempre son buenas porque enmarcan la educación. Y yo hoy les voy a contar un poquito de la primera ley de educación que fue en la época de Desarmiento y cómo hoy tenemos una mejor ley, porque es superadora, que obliga a los chicos a terminar la escuela secundaria y eso es lo bueno. Entonces, es una ley que realmente nos están marcando y es una ley que nos garantiza que todos los chicos van a terminar la escuela secundaria. Por eso el Ministerio tiene la obligación de incentivar a los chicos a que terminan la escuela, tienen que tener programas para volver a estudiar, como lo tienen, y eso es lo que provoca esta ley de educación, que creo que es lo bueno que tiene. Pero como toda ley, solamente enmarca. Después está el uso que le hacemos nosotros y todas estas referencias que tiene desde el Ministerio de Nación o desde el Ministerio de Provincia para cambiar la escuela. ¿Y en cuanto a los contenidos? ¿Allí quizás pasa el problema? Siempre me preguntan lo mismo y me preguntan si hay que cambiar los contenidos. Y yo creo que lo que hay que cambiar son las estrategias metodológicas. Es decir, cómo dar clases. El contenido puede ser el mismo o han ido cambiando a lo largo de estos últimos siglos. Pero lo que hay que cambiar es cómo llegamos al chico. Hoy hay nuevas tecnologías, hoy llegan las computadoras a las escuelas, hoy tenemos cientos de formas de dar clases, no solamente con un libro, no solamente con fotocopias. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer los docentes. Desde el nivel inicial hasta el nivel superior, proponerle otras formas de trabajar con las redes sociales, con los libros, con páginas de internet, con periódicos. Hay miles de formas que, bueno, yo escribí un segundo libro donde hablo de eso, ¿no? De qué otras formas de enseñar tenemos que puede ser a través de la tecnología. Y allí también va la actualización para los docentes, ¿no? Porque quizás muchos docentes en la época que se recibieron no había toda la tecnología que hay hoy. Claro. Yo siempre digo, yo empecé hace 25 años atrás y tuve una formación y hoy necesito otra formación porque la realidad cambió. Entonces necesitamos todo el tiempo estar capacitándonos. Por eso es muy importante la capacitación en servicio que tenga que brindar el Ministerio de Educación y tenemos que exigirla. Y a su vez nosotros tenemos que seguir haciendo cursos, seguir proyectándonos en esos nuevos cambios que tiene la realidad porque hoy hay nuevas infancias, hay nuevas adolescencias. Los jóvenes no son los mismos que eran hace 10 años atrás o 30 años atrás. Y entonces nosotros nos formamos con otra idea de jóvenes que hoy ya no lo son. Seguimos con la información. Esta mañana la UNL, la Universidad Nacional del Litoral, presentó a los alumnos de quinto año de las escuelas de nuestra ciudad la oferta académica para el próximo año. La actividad fue organizada por la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad. Y al respecto, la Secretaria del Área, Virginia Martínez, y la representante de la Alta Casa de Estudios de la UNL, expresaron lo siguiente a Giacom. La verdad que hemos tenido muchos chicos a agradecer. Agradecer a la gente de la UNL que nos ha venido a visitar trayendo su propuesta universitaria, su propuesta académica. La verdad que es muy valioso para nuestros chicos que están lejos y que si no, siempre como hacíamos, movilizábamos los chicos hacia la muestra que ellos hacen en Santa Fe. En este caso, agradecido que ellos hayan venido por acá. Acá tenemos a Ivana, que ha sido quien ha hecho la guía de esta muestra, ¿no? De esta propuesta ante los chicos de San Javier Imoc. Quiero decir, estuvieron presentes todas las escuelas medias de San Javier, con sus quintos años. Así que el salón de la Escuela 242 estuvo completo. La verdad que es, digamos, cada localidad a la que vamos es distinta y de cada una nos llevamos algo. Acá estamos muy agradecidos por la convocatoria, agradecidos a Virginia, a Cristian, que fueron quienes nos ayudaron un poco a organizar esto. que consiste en, bueno, nosotros acercarnos a las localidades, no esa actividad pasiva en la que nosotros nos quedamos esperando que vayan los chicos, que van a la expo, pero muchas veces lo que se hace en la expo es juntar folletos. Quien más papeles se lleva a la expo es quien más recorrió, pero en realidad recorremos sin saber qué es lo que queremos encontrar. Bien, nosotros lo que le decimos a los chicos es que ellos tienen que ver qué es lo que les gusta hacer. Y tratar de, nosotros les dejamos folleterías para que indaguen, para que pregunten, para que investiguen, porque hay muchas carreras que no se conocen. Entonces, obtenemos que es imposible elegir algo, lo que le decimos a los chicos, que no conocemos. Lo que le decimos es que es una decisión individual, que muchas veces los papás nos dicen qué es lo que, pero fíjate si vas a tener salida laboral. Bueno, y creo que eso lo vamos haciendo, nuestro camino lo vamos construyendo en la universidad. Hoy las disciplinas no son, no tienen límites tan rígidos. Entonces, por ahí empiezo estudiando una carrera y veo que el campo laboral es mucho más amplio de lo que yo pensaba. También es muy difícil estudiar algo que, de alguna manera, nos van limitando. ¿Por qué? Porque nos va a llevar el doble de tiempo para poder recibirlo y vamos a estar haciendo algo que no nos gusta y que, al fin y al cabo, podemos llegar a no terminarlo porque no es lo que elegimos realmente que nos gusta. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con las carreras, algunas de las carreras, cómo es el cursado, también preguntaban. En lo que tiene que ver con las becas, cómo se inscriben a las becas, a distintas becas, no solamente económicas, sino también de residencia, les comentábamos a los chicos, de bicicleta, de comedor, de material de estudio. Y también me preguntaban sobre la vida universitaria en sí, ¿sí? Si voy a dejar de tener amigos, si voy a dejar de salir, si voy a perder... Hablábamos también que, bueno, esta idea de no voy a tener que comer, voy a tener que comer arroz todo el día, que nosotros trabajábamos mucho con los chicos, esos mitos que existen en realidad en torno a la vida universitaria. Gracias a Dios, tenemos el comedor, que por lo menos nos salva de una comida, que es un comedor que está evaluado por nutricionistas, entonces todos los días van cambiando el menú, es un menú que tiene plato de entrada, plato principal, postre, y que es muy nutritivo también, está evaluado para esta función. Digamos, son estudiantes y como estudiantes necesitamos alimentarnos para poder rendir tanto física como intelectualmente. Sí, cualquier información va a estar publicada en la página de la universidad, que es www.unl.edu.ar. Bueno, y de ahí te vas, digamos, vas indagando y pudiendo entrar a las otras páginas de cada una de las facultades. Muchas gracias. Esta gente de la UNL nos deja un video que fue el que se les proyectó a los chicos, que es muy didáctico, muy interesante. Nosotros vamos a hacer copias y vamos a repartir en cada una de las escuelas medias de San Javier, cosa que se pueda seguir trabajando el tema, porque lo plantea muy desde la duda, ¿no? Desde, ¿qué hago? Si Dios quiere y no nos llueve, el domingo estaremos haciendo el festejo del Día del Niño, invitamos nuevamente a todos, así llueve, tal vez llueve hoy, pero para el domingo que ya esté bueno y ya lo podamos realizar. Y a las 20 horas está la inauguración del monumento al inmigrante que lo hace en forma conjunta la Municipalidad y Rotary Club. Ahí se va a hacer la inauguración, un monumento que ha quedado muy bonito, donde sí, donde nos van a dar todos los fundamentos de que por qué se hizo, la parte técnica. Así que invitar también a la población a que se acerque, a que compartamos ese momento. Detrás han hecho ellos mismos, la gente de Rotary, conjunto con la Municipalidad, una plaza así, como un lugar verde abierto ahí como para poder concurrir. Y la verdad que el monumento, viendo las fotos con los colores, las luces, muy bueno. El domingo a las 8 de la noche y a las 3 de la tarde, no se olviden, nos juntamos todos en la costa para festejar el día del día. Del ámbito legislativo local, en este caso anoche sesionó el Consejo Deliberante. Al término de la sesión, como es habitual, entrevistamos en este caso al Edil, en primer término al Edil del Frente Progresista Cívico y Social, el doctor Julio Miño, que decía lo siguiente. Se presentaron muchos proyectos, de los que pasaron la comisión, preferirían no hablar en esta oportunidad, se hablará oportunamente cuando sean aprobados o tratados en el recinto. Hemos tenido una sesión con muchos temas, pero la mayoría bastante livianos, digamos, se ha generado un consenso fácil, no por ello menos importante, se declaró de interés municipal, la actividad productiva de arroz agroecológico, que está siendo llevado a cabo por familias, en su mayoría no de grandes ingresos, y que es un ejemplo de la posibilidad de generar un producto más saludable, más amigable con el medio ambiente y que genere ingresos porque obviamente la colocación del producto es a mucho mayor precio. También se declaró de interés la Feria del Libro, que es una declaración de interés que se hace todos los años y se tiene que hacer todos los años porque es una actividad que realmente, como dijo el Edil Mateo, no se enorgullece y la promoción de la lectura es algo muy importante porque no tiene que perderse la capacidad de los chicos de jugar con la escritura y de familiarizarse con una actividad tan crucial para el desarrollo de la persona en una sociedad compleja en la cual vivimos hoy. Me gustaría remarcar un acto también sencillo, pero que es importante, que fue la aprobación del convenio firmado con el Ministro Garibay sobre la obra de cloacas. Era un acta convenio muy importante y muy necesaria para llevar a cabo la obra, como dije en la sesión, la provincia se comprometió, nos había pedido que nosotros la licitemos, le pedimos que no porque nos iba a poner de cara a tratar con un monstruo, con una empresa contratista gigante que, digamos, nos iba a llevar para donde quería, no la íbamos a poder controlar. La provincia tiene más cintura para hacerlo, entonces ellos van a llevar a cabo la licitación, van a manejar el dinero y el compromiso que hizo la municipalidad, por supuesto no podíamos menos que controlarlo conjuntamente con la provincia. Así que bueno, la obra está pronta a licitarse y no va a pasar mucho tiempo hasta que sepamos quién va a hacer la obra y que empiece a trabajarse. También se aprobó la actualización de montos de los materiales para la construcción o la remodelación de la Plaza San Martín. Bueno, con respecto a eso, ya se había aprobado la compra de materiales. Lo que se había aprobado era la compra de los materiales, qué materiales se iban a comprar, para qué intervenciones y se había aprobado por un monto. Se tuvo que actualizar porque los materiales cambiaron de precio, entonces hoy no se aprobó nada nuevo con respecto a la plaza, salvo la cantidad de plata que se puede gastar. Lo digo porque hay temas calientes con respecto a la plaza, intervenciones en las cuales no hay consenso y en aquel momento cuando se aprobó la compra de materiales, se hizo sobre materiales que a criterio de los concejales y en función de lo que pudimos hablar con personas de la comunidad con la que uno tiene contacto y se han acercado, eran intervenciones que no generaban mayores disensos. O sea, restaurar, cambiar baldosas del mismo color y básicamente lo que se hizo ahora fue ampliar los montos. Así que la discusión sobre el resto de las intervenciones en la plaza está abierta todavía. Siguiendo con la labor legislativa y luego de la sesión anoche, entrevistamos también a José Gómez Iriondo, del Frente para la Victoria, quien aprovechó la ocasión para referirse a un proyecto presentado sobre la bicicenda en la zona norte de la ciudad. Aquí está también la nota. Cuando se pasa a comisión, lo que se pasa es a trabajar en cada comisión, digamos, hay dos comisiones y se empiezan a desarrollar, a analizar los proyectos, se estudian para cuando se llega a una conclusión después aprobarse o no aprobarse, digamos. Pero no es que pasen al olvido ni nada de eso, sino que se está trabajando sobre eso. ¿Se profundizan en las comisiones? Porque no da acá en la sesión empezar a discutir y a trabajar sobre eso, porque si no estaríamos con 6, 7 horas de sesión, digamos, y al primero 15 minutos, 20 minutos la gente deja de prestar atención. Bueno, ustedes presentaron dos de este proyecto. Uno es el tema de la ciclovía. El tema de la ciclovía es un tema que yo lo veníamos viendo con el concejal Mateo hace un tiempo, porque con el diálogo con los vecinos allá del vivero nos solicitaban eso, que estaban muy desconectados, porque los días de lluvia no pueden los chicos venir a la escuela en bicicleta, para la gente que sale a caminar. Sería como se hizo para el sur, sería la continuación. En este caso, viendo la posibilidad de que sea un poquito más ancho para generar mejor circulación. Y ahora que hago referencia al tema del vivero, también empezar a plantear lo que es el tema del basural. Ahí estamos muy preocupados. Eso vamos a estar presentando a la brevedad, porque yo estuve para el día del niño con la señora ahí que organiza, y volvimos a ver que no se ha avanzado nada, que la basura la siguen tirando ahí, que hay perros comiendo, que hay chivo comiendo, que se prende fuego, la gente está con problemas de salud. Yo creo que San Javier, en tema de tratamiento de basura, está muy atrasado. He hablado con determinadas personas que están en perspectiva de empezar en un momento, pero no hay nada concreto. Nosotros estamos trabajando, investigando un par de alternativas de proyectos que están dando en la ciudad de Callastá, de Elbecia. Me parece que si no me fallan las estadísticas, somos la única ciudad de la costa que no está haciendo un tratamiento a la basura. Entonces, con el agravante de que lo están sufriendo directamente los vecinos del vivero, que con cuestiones de salud, vos ves ahí, Luis, y es muy triste ver esa situación, y bueno, por eso vamos a estar trabajando sobre eso. Volviendo al proyecto de la ciclovía, ¿ese proyecto ustedes ya lo han armado completamente? ¿Cómo sería? ¿O es un proyecto, esperan su aprobación en el Consejo para después profundizar eso? No, por eso se pasa a la comisión, para discutirlo, cómo ejecutarlo, de dónde salen los fondos. Nosotros, obviamente, siendo oposición, podemos presentar un proyecto porque consideramos que es importante, pero el Ejecutivo, el que va a terminar, y en su caso los concejales que son mayoría, van a determinar si es importante o no para que la gente del vivero tenga una accesibilidad. Nosotros, sí, ya sabemos que es lo que queremos. También se incorporaba, porque es otra faceta que en los últimos años de San Javier no se ha tenido en cuenta y que vemos con preocupación, que es el tema de las veredas. Cualquier vecino de San Javier sabe que es un peligro la cantidad de gente que va caminando por la calle porque las veredas no están en condiciones. Eso tiene dos facetas, la educación de la gente que está faltando, que se dé cuenta que tienen que ir por la vereda porque están poniendo en riesgo su vida y la de otras personas, y después la situación de que las veredas no están en condiciones. Se encuadra de eso, de lo que es una cuestión urbanística y una cuestión de seguridad vial, que consideramos que es fundamental. Como por ejemplo una vereda que yo consideraría particularmente importante del lado este central, porque tenemos la calle que va a la criolla, con toda la gente que va a las cabañas a gran velocidad, los vecinos que van por la calle, no hay vereda, no hay iluminación. Entonces ahí sería importante construir una vereda comunitaria. Ver la posibilidad de... Me imagino que la municipalidad ponga los materiales y entre los vecinos la mano de obra, yo creo que buscarle la vuelta y la gestión mixta entre lo público y lo privado, yo creo que hay buenos resultados, digamos, porque no le podemos encargar a la municipalidad que se haga cargo de todo. Pero buscando alternativas o financiamiento yo creo que son fundamentales. Seguimos con toda la información. Gigacom Televisión, el mejor panorama para compartir todo lo que acontece en la ciudad. En este caso del ámbito académico, el Instituto Superior del Profesorado número 15, doctor Alcides Greca, llevó a cabo en la víspera un taller de lectura sobre vida y obra, justamente del doctor Alcides Greca. Luis Gorocito nos comenta sobre esta actividad desarrollada en el Instituto de Formación Docente. Lo que se está proponiendo el Instituto es fortalecer su identidad, ¿no? Y en eso consiste en hacer una actividad a nivel interno, digamos, con los estudiantes de las distintas carreras que se desarrollan acá en el Instituto para dar a conocer por qué lleva el nombre de Alcides Grecas. Para lo cual se organizó una charla que se va a realizar en el salón de acto a través de talleres que se van a realizar en los salones y se va a abordar la literatura de Alcides Greca, su historia y su fil que fue el último malón. Bueno, esto va a ser una exposición que van a realizar, luego van a tirar algunos ítems como para poder trabajar con el resto de los chicos. ¿Cómo es? Sí, es una exposición que se va a dar primeramente de la parte histórica, de la parte biográfica de Alcides Grecas, luego se va a trabajar tipo taller en las aulas, con las diferentes carreras, a través de unos organizadores, que vamos a hacer lo de lengua y literatura, que vamos a organizar, donde vamos a difundir sus obras literarias, como también el film del último malón. ¿Esto es un trabajo que lo ha realizado qué curso? No, este es un trabajo que se organiza a través del Instituto, el Instituto lo organiza para todos los cursos, digamos. Sí, lo que coordinan son los alumnos de lengua y literatura, en este caso tercer y cuarto año. Muy bien. ¿Y esto también tiene continuidad en los próximos días o es pura y exclusivamente hoy nada más? No, es pura y exclusivamente hoy, se va a hacer por el momento. Después más adelante a lo mejor se va a pensar, el año que viene cuando ingresen nuevos estudiantes, se va a hacer nuevamente para que los estudiantes conozcan quién fue Alcides Greca. Bueno, ¿todo el material sobre Alcides Greca lo han tratado de recabar desde aquí, desde el Instituto, o usaron algún otro tipo de fuente? No, hay material aquí en la biblioteca del Instituto y también se buscó en internet y, digamos, sí, por diversos lugares. La biblioteca también, la biblioteca popular, se buscó material sobre qué trabajar sobre Alcides Greca. De lo que ustedes han podido investigar, ¿qué es lo que pueden resaltar sobre Alcides Greca? Bueno, podemos resaltar que ha tenido una gran trayectoria, además es un escritor, abogado además, y bueno, su filmación del último malón que ha trascendido como hecho nacional en el cine argentino. Continuamos, en esta noche, en este caso, el Centro Comercial y de la Producción organizó un nuevo curso de capacitación, esta vez denominado Entrenamiento a Vendedores. El capacitador, Pablo Gil, dialogó con el informativo y aquí está el registro que compartimos con ustedes. Sí, bueno, es una de las actividades que permanentemente está haciendo Federación Gremial, digamos, en la provincia, en este caso con el centro, acá en San Javier, para capacitar a las pequeñas empresas, pymes, los negocios y comercios, sobre técnicas que tengan que ver con el área comercial, ¿no es cierto? Planes de negocio, tema de atención al cliente. En este caso, hoy, nos toca trabajar un poquito sobre los vendedores, ¿no es cierto? Sobre el mundo de la venta, las distintas formas, distintas técnicas, los vendedores, ya sea tanto de salón como para el vendedor que visita clientes. Así que, bueno, vamos a estar trabajando un poquito sobre todo esto, a ver cómo salimos a vender un poquito con más fuerza, más motivado, en estos momentos así, donde hay un poquito de incertidumbre, donde más hace falta cargar las pilas, capacitarse, formarse, para mejorar, digamos, con lo que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? En este caso, saber vender más y mejor. Bueno, seguramente lo has dictado a este tipo de curso también en otras localidades de la provincia de Santa Fe. Sí, venimos trabajándolo, este curso ya lo hemos dado en Rosario, lo hemos dado en San Carlos Centro, lo vamos a estar dando en San Justo, acá en la zona, en distintas localidades. Es uno de los cursos que mejor recepción tiene, porque, bueno, mayor cabida tiene a la mayoría y mejor impacto para todas las empresas y comercios y negocios de la región. Mucho tiene que ver esta preparación, ¿no?, para lo que es luego en el comercio y la venta. Sí, por supuesto, totalmente. A nosotros desde Federación, desde los centros comerciales, lo que queremos bajar es un poco cuáles son las actividades que podemos hacer nosotros que están al alcance de nuestra mano. Esto yo siempre digo que es ser bien proactivo, no quedarnos, oye, el chiste fácil es que estamos esperando que arranque el segundo semestre, ¿verdad? Y bueno, y así se van pasando y siempre para la Argentina es recurrente alguna situación de crisis, alguna situación difícil, que más temprano, más tarde, vamos a salir, porque somos un país con un enorme potencial, pero para salir hay que hacer todas esas cositas que están al alcance de cada uno a nuestra mano. En este caso, nosotros proponemos formarnos, aprender, discutir con nuestros propios colegas, con nuestra gente conocida sobre esta temática, en este caso la venta, ver de qué manera podemos ser mejores vendedores, más profesionales, y eso va teniendo un impacto en el día a día, en nuestro comercio, y a la larga también para una mejor sociedad y un mejor país. Bueno, por lo que se percibe, ¿no?, ha tenido una buena recepción este curso aquí en San Javier. Sí, sí, como te decía, el tremendo de vendedores es uno de los cursos que más buscado, que más gente congrega, porque nos toca a todos, a todo el mundo le interesa ver la manera de vender un poquito más, sobre todo así en situaciones un poco más difíciles, así que sí, muy agradecido y contento con la respuesta de la gente, y bueno, esperemos de la misma manera que se vayan satisfechos. Por último, ¿cuáles son las claves por allí, ¿no?, para tener una mejor venta? Bueno, las claves, más que nada, son muchas, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente es dejar un poquito de hablar de nosotros mismos, de los productos, y empezar a poner más la atención en el cliente, ¿no?, saber ponerse en los zapatos del cliente, hoy un vendedor tiene que saber escuchar más y hablar un poquito menos, estar atento, y sí, en el momento que el contexto se lo permite, sí, tratar de cerrar un mejor negocio para ambos, ¿no es cierto?, hoy una característica, que los clientes están a veces mucho mejor informados que nosotros mismos como vendedores. Bueno, eso en lugar de ser una contra, tiene que ser una ventaja, entonces uno saber escuchar bien cuáles son las expectativas del cliente, cuáles son sus necesidades, y bueno, estar ahí para satisfacerla con un buen producto, un buen servicio. Seguimos, y en este caso el Colegio de Abogados de Santa Fe inauguró una delegación en nuestra ciudad que estará a cargo del doctor Ezequiel Piedra Buena. Vamos a compartir testimonios del presidente de la entidad, Mariano Viganó, y del delegado titular en nuestra ciudad, el doctor Piedra Buena, que decían lo siguiente a Gigacom Televisión. Bueno, los abogados quienes abrazamos esta profesión tenemos que ser sumamente conscientes de que es una de las profesiones más nobles del mundo. Tenemos a nuestro cargo la defensa del patrimonio, el honor y la libertad de las personas. Somos los intermediarios necesarios entre los ciudadanos y el servicio básico, que es el servicio de justicia. Por eso necesitamos ejercer nuestra profesión en forma sin condicionamiento alguno, con absoluta libertad. Somos los garantes de acceso a una jurisdicción idónea, imparcial e independiente. Pero en la teoría es muy fácil, siempre encontramos obstáculos, piedras en el camino y necesitamos reclamar. Y ese reclamo, muchas veces en forma individual, no tiene eco en las autoridades. Y así surgen los colegios. Los colegios que se ocupan en forma permanente, no solamente de la matriculación y de ejercer el deber de policía, sino que luchan en forma permanente en defensa de nuestras incumbencias profesionales, en defensa de nuestra retribución por los servicios que prestamos. Buscan la permanente capacitación que necesitamos para ejercer nuestra profesión. Luchamos contra la mora, luchamos justamente contra la mora en la cobertura de vacantes. Entonces, el trabajo que realizan los colegios es muy importante. Lo que necesitamos es tener sentido de pertenencia con los colegios. Ese sentido de pertenencia nos da la permanente participación, el acercarnos al colegio, el reclamar, el pedir, el solicitar y el participar. Yo, en estas breves palabras, quiero significar lo que es el colegio para mí. Yo hace cinco años no participaba en la vida colegial. Hace cinco años que ingresé al directorio y realmente el estar, el reclamar, el colaborar, el luchar por cada uno de nuestros derechos, por hacer más práctica nuestra vida, más digna el ejercicio de nuestra profesión, realmente me ha ido reconfortando y me ha impulsado para estar hoy acá en el cargo que ocupo. El Colegio de Abogados de Santa Fe ha creado acá en San Javier una delegación que vendría a ser como una sede en nuestra localidad, en donde va a extender todos los servicios que le prestaban los profesionales colegiados en la localidad de Santa Fe, los va a empezar a prestar ahora acá en la localidad de San Javier. Ese es el acto en sí. Bueno, ¿cómo está conformada la primera comisión? Es un hecho histórico para nuestra ciudad y también para los abogados, ¿no? Seguro, justamente por ser una delegación la comisión se forma con un delegado titular, un delegado suplente ante el colegio y un tesorero y un secretario. Esas cuatro partes, digamos, forman la comisión local, sería. En realidad, desde lo que fue la creación del juzgado de distrito civil y comercial, civil, comercial y laboral número 20, a partir de ahí la ley orgánica establece dentro de las disposiciones la ley orgánica del Poder Judicial, que donde haya un juzgado de distrito se debe crear una sede del colegio. Obviamente que, digamos, lo valioso en este caso es que enseguida que se creó el juzgado, el colegio reaccionó inmediatamente y creó inmediatamente la delegación. Como delegado, has quedado como titular vos y ¿quiénes te van a acompañar? Seguro, María José Vigil es la delegada suplente y Luciana Engler y Laura Nacipera, la tesorería y secretaria, respectivamente. ¿Cómo será el funcionamiento de esta delegación? ¿Días, horario? ¿Únicamente pueden llegar los abogados que son del distrito San Javier o como así también del departamento? No, no, en realidad es una extensión del colegio de abogados de Santa Fe, con lo cual el uso de las instalaciones y de los servicios es para todos los colegiados de Santa Fe. La Asociación Bomberos Voluntarios de San Javier presentó a la comunidad los elementos, nuevos elementos adquiridos por un monto de 205.000 pesos. Al respecto, el jefe del cuerpo activo, Fabián Constante, y el presidente de la entidad, Luis Ramón Gervasoni, dijeron lo siguiente en rueda de prensa. Bueno, buenas tardes. La verdad que queríamos presentar un poco un equipo nuevo que habíamos adquirido. Se trata de un equipo para cargar un compresor de aire respirable. Es un equipo importado y la verdad que es un equipo muy costoso. Y bueno, después de 30 años, creo que el sueño de todo cuartel de bomberos es poder lograr tener un equipo de esto para el trabajo cotidiano que debemos hacer para que por ahí se presentan en algunos casos en algunos incendios donde el personal debe estar protegido. Entonces debe crear su propia atmósfera, ya que son lugares donde son bastante irrespirables. y entonces con este equipo venimos a cubrir una necesidad básica que nos hemos propuesto con el trabajo de la comisión en mejorar un poco el trabajo del bombero y trabajar esto que tiene que ver también con la protección del bombero. Contanos cómo ha surgido la idea de traer este equipo aquí, el valor, las características técnicas. Bueno, el valor se lo va a pasar a lo que es comisión directiva que son ellos los encargados de hacer los negocios. Yo te digo que la verdad que como te decía, es un anhelo de todo cuartel. Entonces nosotros presentamos la propuesta a la gente de la comisión. La comisión estudió esta propuesta entre otras, porque las necesidades hoy de un cuartel son varias, digamos, no solamente esto, sino hay otras necesidades, pero un poco, bueno, viendo con el dinero que se contaba y cómo canalizábamos el tema de lo que tiene que ver con los gastos, bueno, uno de estos proyectos, de estos ingresó ahí, y comisión, bueno, te lo va a decir Moncho, un poco fueron los que aprobaron. ¿Qué costes tiene Moncho? En realidad la compra en total asciende a 205 mil pesos, que se compone del equipo que mencionaba Fabián, y cuatro equipos forestales, seis equipos forestales, perdón, para el cuerpo. El equipo este asciende a 175 mil pesos. Y la diferencia justamente son los equipamientos que recién he mencionado. Los logramos gracias a los fondos de financiamiento de la ley nacional de bomberos, ese dinero estaba disponible, como te decía Fabián, y bueno, para nosotros una gran satisfacción, porque hay que darle a estos fondos que vienen repartidos en dos aportes durante el año, que darle el mejor destino, y qué mejor este que da un poco más de seguridad en la tarea diaria del bombero. Fabián, ¿antes dónde cargaban los tubos? Y ahora van a tener la posibilidad de hacer práctica más seguido para que la persona se habitúe. Claro, nosotros siempre nos veíamos un poco limitados con el tema del trabajo en práctica, como decías vos. Sabemos que hoy la capacitación del bombero es primordial. Antes debíamos enviar los tubos a Reconquista o Santa Fe para poder cargarlos. Esto nos demandaba tiempo y un costo y lo que nos limitaba un poco con el trabajo diario o práctico. Entonces, también eso fue uno de los argumentos por el cual se decidió comprar este equipo. El pasado 30 de agosto se realizó, como es casi una tradición ya, la fiesta patronal en el barrio Santa Rosa. Un acontecimiento religioso muy arraigado en el sentimiento y en el fervor de los habitantes no sólo del barrio, sino de la comunidad sanjavierina. Durante la homilía, el presbítero Sergio Caposetti dijo lo siguiente. Domingo a domingo tenemos que encontrarnos en Cristo. Y esta comunidad tiene la gracia de todos los sábados tener misa a las 17 horas. De paso le hago propaganda, ¿no? 17 horas todos los sábados tenemos aquí la misa, todos los meses bautizamos, todos los fines de semana está la catequesis, el comedor. Es una comunidad viva. Es una comunidad viva porque la formamos entre nosotros. está esta comunidad, crece esta comunidad por ustedes, que forman parte de esta comunidad. Muchos del mismo barrio, muchos desde esta zona. Y cuánto me duele muchas veces ver que el barrio no avance, que el barrio a veces hasta se sienta como abandonado. cómo me cuesta poder ver que en estos últimos seis años poco ha avanzado el barrio. Yo sé que no es culpa de ustedes porque ustedes no tienen la posibilidad de pagar un asfalto o de pagar una iluminación o de pagar esto o de pagar aquel otro servicio. Pero cómo cuesta, ¿no? Que desde este lado de la ruta nos encontramos con una realidad tan distinta al San Javier. Este San Javier que parecería que no que no se fija de la ruta al oeste. Esa ruta que como en aquellos pueblos de los gringos la vía divide dos partes en la ciudad en esta la ruta que nos divide y no nos une. No nos une y no hay forma de unirnos cuando vemos del otro lado las cosas y de este lado nos quedamos siempre mirando lo que pasa del otro lado de la ruta. Queridos hermanos, tienen que ustedes trabajar como un día trabajaron para construir esta capilla y construir esta comunidad. Ustedes como vecinos tienen que unirse y hacer una vecinal y hacer un grupo de gente que busque que todos crezcan. Que todos crezcan. No podemos depender de una canilla pública. No podemos estar mirando al cielo para ver si vamos a poder salir o no salir por si llueve o no llueve o nos inundamos o no nos inundamos. Tienen que crecer como crece San Javier tiene que crecer este San Javier. Muchas veces yo he escuchado aquí a chicos que dicen voy a ir al pueblo y hay gente grande también que dice voy a ir al pueblo al pueblo si nosotros somos del pueblo somos una parte importante del pueblo y una parte histórica de este pueblo de San Javier también. Tenemos que buscar ustedes tienen que buscar como vecinos unirse porque unidos es fácil trabajar para crecer. Para crecer. Nuestros chicos merecen. Nosotros nuestros abuelos todos merecemos. Hoy hoy me hacía recordar alguien antes y después se me fue tu nombre el lanche la hoy es el comienzo del año nuevo Mocoví y ella me contaba cómo fue esto ¿no? De que se despertaba la iguana y comenzaba la vida nueva del año ojalá que que haya truenos que despierten a nuestros gobernantes ellos que tienen todo para hacerlo que hagan todo lo que tienen que hacer la iguana se despertaba para ser iguana y hacer su ciclo de la vida que también ustedes sean acompañados en esta vida por los que tienen que hacer lo que cada uno le corresponde ustedes saben ustedes saben que hace un poquito hace tres semanas el senador me hacía la promesa públicamente de que íbamos a firmar un convenio para empezar a construir la capilla que se merece el pueblo el barrio porque esta capilla es hermosa por su historia pero es chiquita y nos queda muy chica ya gracias a Dios entonces ya en pocos días se va a firmar el convenio para el primer convenio para hacer un poco más que los cimientos ya de la capilla y empezar a construir una capilla linda y hermosa como la que tenemos y grande como debe ser para nuestra comunidad desarrollo informativo que tiene continuidad a través de Gigacom Televisión en este caso encuentro del programa Vínculos el fin de semana se llevó a cabo una actividad conjunta entre los grupos de los barrios El 11 y La Flecha precisamente Leila de Córdoba Gisela Favod y Lucila Esterqui nos brindaron un panorama de lo acontecido hoy organizamos en el marco del Día del Niño y del Mes del Niño para culminar digamos lo que son los centros los cuatro centros que están funcionando acá en San Javier los ESEI ya festejaron el Día del Niño el fin de semana pasado y bueno hoy estamos con los dos centros vínculos de Barrio El 11 y de Barrio La Flecha la idea y el objetivo principal es poder integrar a los chicos que se conozcan que puedan conocerse entre barrios y bueno reflexionar acerca de algunas temáticas también que son emergentes y problemáticas sociales que las vemos en los chicos y que nos parece importante poder empezar a trabajarlas desde los adolescentes y los chicos como hoy comenzamos a trabajar el tema de la problemática de violencia de género estereotipos de género de relaciones de noviazgos la idea de vínculos está más enfocada para los adolescentes si bien también van chicos niños más chiquitos pero está más abocado a adolescentes y jóvenes y bueno un encuentro también recreativo y deportivo los chicos estuvieron jugando al volei los más chiquitos también haciendo actividades recreativas así que una muy linda jornada a pesar del día la estamos pasando muy bien yo soy la coordinadora del centro vínculo acá de la flecha en este año me acompaña Victoria Rojas en el taller de alfabetización donde los chicos pueden venir a hacer la tarea y se trabajan diferentes temáticas emergentes como una de las que hablaba Leila que era la violencia de género Patricia Morel que hacemos creaciones en telas tanto mujeres y varones también este año en deporte también está Javier Sosa que hace toda la parte de deporte con los chicos y Paola Río Paola Colman que está en el taller de arte y pintura que bueno si ustedes tomaron en la cámara vieron que está todo adornado todo pintado ella se encarga de hermosear un poco el centro y más adelante vamos a armar para el día de la primavera todo lo que es acá el sector de juegos ¿Cómo son las actividades que día que ahora se llevan a cabo? Las actividades son de lunes a sábado y hay talleres por la mañana y por la tarde casi todos los días hay actividades en ambos turnos porque cada taller cumple dos días de trabajo uno por la mañana y uno por la tarde porque hay chicos que cursan de mañana y otros que cursan de tarde la escuela secundaria déjame agradecer al padre Sergio que lo habíamos invitado hoy a que venga a compartir con nosotros un rato porque gracias a la gentileza del padre Sergio del Arzobispado nosotros hoy estamos funcionando acá en el hogar Nazaret porque este espacio no es del municipio es del Arzobispado nosotros en barrio del 11 tuvimos que alquilar porque no teníamos ningún espacio acá gracias a que el padre Sergio nos cedió este lugar nosotros hoy podemos funcionar estamos esperando firmar la renovación del comodato que todavía no ha llegado pero a pesar de ese motivo que no teníamos la firma del convenio el padre igual nos dejó seguir estando acá en el hogar así que bueno también aprovechamos esta oportunidad para hacer público el agradecimiento al padre Sergio y a toda la gente de la parroquia que nos ha cedido el espacio que también fue ocupado en épocas de inundación así que bueno yo creo que vale el agradecimiento porque también es una manera de trabajar en redes de trabajar con otras instituciones y acá nosotros estamos trabajando de esa manera como se ha hecho ya costumbre se llevan a cabo cursos de perfeccionamiento en distintas actividades en la Secretaría de Cultura Municipal en este caso se realizaron cursos de chocolatería y repostería sobre estos la capacitadora Cintia Taboada y el secretario de la producción contador Pablo Daniel Bode dijeron lo siguiente bueno la verdad que estoy muy contenta lo que lo que dije todos estos días que estuve dando clases en la provincia es que hay mucho material hay mucho interés estoy más que feliz porque veo lo que hace el municipio para poder alentar a estos jóvenes que quieren emprender y que quieren hacer cosas nuevas hay gente con muchas inquietudes haciendo cosas artesanales y creo que es el camino para que crezca la ciudad y para que crezcan como emprendedores esto de capacitarlo porque ideas hay muchas y ganas también entonces la mano esta grande que le dan trayéndonos a nosotros que les podemos alcanzar la técnica es maravillosa porque ellos son los que tienen las ideas contale a la gente que nos está viendo y escuchando que es lo que aprendieron a hacer hoy bueno lo que nosotros trabajamos hoy fue una pequeña introducción a la pastelería trabajando tres masas básicas que nos permiten desarrollar un montón de productos trabajamos con la masa de la pasta frola trabajamos con una base de brownies y trabajamos con budines y a partir de ahí del manejo de esas masas las chicas y los chicos que estuvieron participando hoy van a poder sacar un montón de subproductos que tienen que ver con ese tipo de masas bueno ¿te ha quedado algo más para decir? no que fundamentalmente les agradezco todo lo que están haciendo y que me parece que es maravilloso lo que han emprendido y que sigan y que sigan fomentando esto porque la provincia lo necesita y hay mucho mucho material joven y gente con ganas de hacer cosas espero puedan llegar a venir otra vez porque el cupo acá por lo menos se agotó en un instante yo estoy a disposición de ustedes cuando ustedes me necesitan me llaman hay mucho mucho por hacer muchas gracias no por favor a ustedes gracias vamos a seguir ahora Pablo terminando este curso que tuvo lugar ayer y hoy también dos módulos se puede llegar a definir si Pancho hoy termina el segundo módulo de introducción a la pastelería ayer fue de introducción a la chocolatería y si bien está relacionado con la capacitación como decía como decía Cintia recién queremos que los emprendedores tengan las oportunidades y las herramientas para poder llevar a cabo su emprendimiento uno es la capacitación y el otro el financiamiento hoy estamos trabajando con la capacitación esperemos en breve dar respuestas con el financiamiento y así poder fomentar la cultura del emprendedurismo que es fundamental para el desarrollo de una ciudad así que muy contento nos hemos degustado y la verdad que tanto los chocolates como todas las masas que se pudieron hacer hoy estuvieron muy buenos Pablo a propósito de eso vamos a hablar de algunas cuestiones de gestiones hace muy poco tiempo en Sunchales estuvo participando en algo que tiene que ver con esto dándole marco a este tipo de iniciativas exactamente a raíz de la Secretaría de Desarrollo del Ministerio de Producción vamos a participar se participó la firma de un convenio por un expediente de 280 mil pesos con la iniciativa y el destino de fomentar también los emprendimientos se va a destinar la suma de 10 mil pesos para terminar la sala de elaboración de la asociación de pequeños productores y ahí en ese lugar también poder articular este sistema de capacitaciones que nos permitan seguir con estos cursos además de eso se va a obtener crédito ahí para obtener crédito para financiar los distintos emprendimientos y darle inicio ahí a la encubadora de emprendimientos en el cual podamos darle la respuesta a todos los jóvenes y no tan jóvenes que quieran emprender en San Javier poder solucionarlos y guiarlos en ese proceso Seguimos del ámbito gremial en este caso la secretaria general de SADOP a nivel provincial Patricia Munier dictó un curso de capacitación en el salón de usos múltiples de AMSAFE sobre los temas abordados dijo lo siguiente aquí compartimos la nota bueno estamos trabajando en un plan de lucha en estos días en un plan de lucha conjuntamente con los compañeros de AMSAFE ayer hicimos un paro de 24 horas y una movilización en las ciudades de Santa Fe y Rosario este plan de lucha continúa el 2 de septiembre cuando culmine la marcha federal en Buenos Aires previamente el jueves la marcha federal hace su paso por Santa Fe y Rosario y también vamos a acompañar en el marco de la multisectorial y bueno los motivos son por todos conocidos nosotros estamos exigiendo la repertura de la paritaria docente para discutir salarios para acordar condiciones de trabajo y en el caso de la docencia privada para digamos de alguna manera plantear el proyecto de escalafón docente en las escuelas privadas para terminar con la designación discrecional o lo que comúnmente llamamos las designaciones a dedo en las escuelas privadas lamentablemente la actitud del gobierno provincial y nacional ante estos planteos de reapertura de paritarias ha sido una negativa constante no lo han dicho en el ámbito de la paritaria en el ámbito del Ministerio de Trabajo sino en el ámbito de los medios de comunicación por lo que aunque aparezca o pueda aparecer como una amenaza o una prepotencia digamos este plan de lucha después del 2 de septiembre si el gobierno no accede al diálogo no solamente va a continuar sino que fundamentalmente se va a profundizar porque estamos pensando que el 2 de septiembre es un paro nacional todas las provincias de nuestro país lo van a hacer exigiendo muy bueno en el interior fue del 100% prácticamente y en la ciudad de Santa Fe y Rosario estuvo entre el 85% y el 90% históricamente incluso docentes o escuelas que no se deberían si lo hicieron fue alto el acatamiento porque creemos realmente que hay bastante bronca en los docentes el salario que acordamos en marzo del 2017 ya no alcanza en agosto mucho menos uno puede pensar que va a alcanzar hasta marzo del 2017 que es el próximo momento de la paritaria o por lo menos cuando pretende el gobierno provincial reabrir la paritaria cuando acordamos salarios y el 35% de aumento en marzo podíamos insinuar algún proceso de inflación que ya se había empezado a dar pero por ejemplo no estaban previstos los tarifazos el aumento del transporte y por lo tanto la pérdida del poder adquisitivo fue mucho más profunda nosotros planteamos que el aumento debía ser entre el 33% y el 40% conseguimos el 35% pero ahora ya muchos economistas están hablando de que la inflación ha superado el 45% o 46% entonces ahí ya tenemos una diferencia que hay que plasmarla de alguna manera en el salario y no queremos un paliativo tipo un bono queremos una recomposición salarial que respete un poco esa pérdida del poder adquisitivo otro acontecimiento importante vivió la comuna de Colonia Terese la comunidad porque en realidad sigue creciendo dotándose de infraestructura de parque de maquinarias y perfeccionando lo que hace muy poco tiempo se ha transformado en esta comuna bajo la presidencia del doctor Santiago Vigil que la verdad está haciendo un gran trabajo allí en este sentido el gobernador de la provincia el ingeniero Miguel Lischief le otorgó a la comuna de Colonia Terese el dinero para la compra de un tractor cero kilómetro nosotros vamos a compartir conceptos del presidente de la comuna el doctor Vigil y del subsecretario de coordinación territorial Luciano Catturelli aquí está el registro la verdad que es un momento histórico es un un logro más un escalón más en lo que es el desarrollo en lo que es el avance y sobre todo en lo que yo digo un acompañamiento impresionante que viene haciendo el gobierno provincial con nuestro querido pueblo este Luciano ha sido un gran gestor de esto también porque él está en todo lo que es como dice el lugar que ocupa en coordinación territorial y es quien realmente más allá de la voluntad política del gobernador es quien realmente estuvo atrás del expediente y lo sacó en un tiempo récord como están haciendo sin incluso mirar colores políticos a todas las comunas y ciudades en que se gestiona y esto realmente es importantísimo hoy podemos decir que ya el nivel o el equipamiento que tenemos es muy importante a pesar de que todavía obviamente falta somos una comuna nueva pero muy contento muy feliz y bueno hay que seguir trabajando y hay que ir por mucho más Pancho hay que seguir hay que seguir golpeando puertas viajando yendo viniendo escuchando a la gente la gente también es la que te en cierta medida te marca el amperímetro de cuáles son las necesidades por eso yo siempre hablo de una comuna de puertas abiertas porque es donde en cierta medida te haces eco de lo que realmente hace falta de lo que se necesita así que bueno yendo trabajando como siempre ese es nuestro lema primero rescatar lo que decían tanto Santiago como Rafael yo recién lo escuchaba Rafael decía bueno la obra que hicimos fue de común acuerdo con los productores el gobierno vino el ministro me parece que ese proceso de construcción de la toma de decisión y la ejecución de la obra es lo que le da riqueza a la decisión es lo que la prioriza es lo que le da la participación de la gente y lo engancho con lo que decía Santiago cuando vos tenés la comuna de puertas abiertas seguramente escuchás algún reclamo pero la mayoría de las cosas que uno escucha son sugerencias son por dónde ir cuáles son las necesidades y la misma gente prioriza qué tiene que ser lo que se tiene que hacer en primer orden en segundo orden así que la verdad que me llevo esa impresión de dos esferas provinciales que están atentas al reclamo de los vecinos del departamento por un primer lugar la comuna atenta al reclamo de los vecinos de Colonia Teresa y después otra esfera descentralizada como es el Vialidad Provincial atenta al reclamo de los productores de los que producen de los que trabajan de los que generan riqueza en esta zona que son en definitiva los que generan el laburo para que la gente se quede acá así que yo creo que eso es lo que hoy por hoy terminado el acto me llevo grabado de que es en definitiva lo que sintetiza el gobierno de Miguel Lifchi nosotros en la campaña hablábamos de nuestro mensaje era la fuerza del interior y la fuerza del interior es justamente esto poner en valor lo que se produce lo que se hace lo que se labura lo que se coordina en los pueblos por más chiquito que sea Siguiendo con este acontecimiento en Colonia Teresa en este caso tanto Vigil como Catturelli se refirieron a las obras en ejecución y proyectadas en Colonia Teresa entre ellas para tener en cuenta lo que va a ser motivo del desarrollo del gran moto encuentro del próximo 10 de septiembre aquí está la nota que compartimos con ustedes Sí, sí está muy lindo está muy bien está prolijo y aparte seguro además hay toda una logística muy desarrollada con diferentes digamos entidades del gobierno de la provincia por ejemplo con la EPE ya tenemos acordado que se va a hacer el día viernes una repotenciación de la energía cambiando el transformador es más de hecho hoy no lo pudieron hacer porque hay abejas que bueno hay que sacarlas se van a encargar hoy a la noche expertos en eso para no arriesgar a los empleados de la comuna la policía está haciendo un buen trabajo ya en lo que es la logística con croquis y todo para sobre todo garantizar la seguridad tanto en la parte vial como es en el tema del amontonamiento y demás cuestiones para que sea todo en orden todo bien desarrollado y acá donde ustedes están viendo todo esto casualmente en este lugar va a ir el escenario acá va el escenario de fondo perdón de fondo tenés el centro de salud de fondo tengo el centro de salud tengo la iglesia y bueno acá está el comedor un comedor comunitario al lado y de acá donde está el escenario para la ruta o sea para el oeste va a estar ubicada la gente las motos van a estar ubicadas en esa calle ripiada que vos ves ahí con un buen estabilizado de aquel lado donde ves todo limpio y tierra aplanada van a estar va a ser el lugar para estacionar los automóviles que van a tener una entrada y una salida por separado perdón los autos van a entrar por el costado de la comuna por el costado de la comuna y salen por el camino lindante y obviamente van a estar custodiados va a haber una buena iluminación para que no haya algún tipo de daño en el vehículo creemos que realmente se está haciendo un trabajo con mucha prevención y sobre todo para brindarle comodidad a todo el mundo que no solo esperamos a jóvenes sino que esperamos a la familia a gente grande es un espectáculo considerado por quienes hemos hablado único en el departamento hasta el día de la fecha es el primer motor rock que se hace en el departamento de San Javier y sobre todo con características especiales también como decir siete bandas siete bandas más la mancha de Rolando que cierra y de las cuales cuatro bandas son de San Javier así que bueno bien 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 el senador José Ramón Baucero como es habitual entregó aportes a través del fondo de fortalecimiento institucional a cuatro entidades de nuestra comunidad una de ellas es Deportivo Juventud del barrio Santa Rosa que participa en la liga San Javierina de fútbol aquí está la nota ellos trabajan desde el anonimato desde su humildad para mantener un club de fútbol que es Juventud de Santa Rosa y que venimos trabajando y en poquitos tiempos más nosotros si Dios quiere vamos a estar haciendo un evento importante con ellos donde hoy tienen la cancha de fútbol va a ser si Dios quiere definitivamente un predio para el Club Santa Rosa con papeles con todo como corresponde y hoy nosotros le vamos a entregar un subsidio una ayuda económica para solventar parte de los gastos que tiene y que le demanda participar en la liga San Javierina y que la mayoría de las veces no alcanzan con los beneficios sino que sale hasta de los propios bolsillos de quienes a gata llegan a fin de mes pero que por el deporte lo hace así que con mucho gusto se lo va a entregar Vicente Buenas noches la idea nuestra es trabajar con los chicos del fútbol trabajar con todas las colonias vecinas de San Javier porque hay muchos chicos que se dedican a jugar al fútbol y prácticamente no pueden venir a San Javier pero el tema de los pasajes la estadía que por ahí tienen juega sábado y domingo y ellos no tienen el caso entonces nosotros tenemos chicos de San Joaquín Saladero y Macía y a nosotros se les hace imposible trabajar que ellos vengan todos los fines de semana porque es mucho gasto para nosotros hay que darle la comida pagar el pasaje tenemos chicos de cacique que los tuvimos que dejar de traer porque no reservaban los gastos o era para los chicos o era la comida nuestra digamos la idea nuestra es para trabajar con todas las colonias traer chicos de todas las colonias y que ellos se muestren jugando el fútbol la idea nuestra para que lo vea Huracán para que lo vea central porque sé que hay buenos jugadores en las colonias y realmente no se les puede mostrar solamente eso agradecer a todos que el pueblo de la ciudad creo que esto va a ser fundamental para nosotros quiero aclarar que lo que tenemos de gastos por semana son en cancha para pagar una cancha de primera división son 518 para pagar reserva los sábados son 318 y los miércoles tenemos 235 aparte de los pasajes de los chicos que tenemos para que vayan y vengan ¿esos son los gastos que nosotros tenemos por fin de semana? nosotros hacemos beneficio canelones pollos pero no es mucha plata todos los fines de semana tenés que tener 1500 pesos para poder solventar el gasto y estábamos por dejar porque no no da pero por ahí nos da no sé qué muchos chicos que tenemos nosotros tenemos aparte como 40 chicos de todos lados y nos da dejarlos así por eso acudimos a una ayuda y nosotros vamos a seguir ayudando muchísimas gracias felicitaciones felicitaciones en la continuidad de este mini panorama deportivo el club atlético central san javier presentó en sociedad al cuerpo técnico y el plantel que va a participar de la tercera categoría del básquet nacional o sea el torneo federal nosotros compartimos material que hemos registrado en la oportunidad nosotros estamos cerrando un fin de semana de alegría para central ayer recibimos la buena noticia que una de nuestras patinadoras fue ganadora en la instancia provincial Julieta Martínez y va a llevar los colores de central y la bandera de san javier a los juegos de vita a los juegos nacionales de vita hoy nuestro equipo de fútbol en las dos divisiones en primera y en reserva nuevamente nos han dado una alegría a todos y central va a estar nuevamente disputando la final de liga berense y bueno esta noche un poco dándole la bienvenida el recibimiento desde la formalidad porque hace hay algunos de los chicos que ya vienen trabajando con nosotros hace un tiempo Manu con el cuerpo técnico ya hace una semana que venimos trabajando en conjunto con los que estaban acá y en comunicación con los que estaban en sus ciudades para que hagan trabajo físico especial y estén a la misma altura que los de acá algunos vienen en competencia algo que favorece sobre todo la parte física hace que ellos lleguen en un nivel más alto y vamos a arrancar desde 7 8 puntos y no desde más abajo y bueno arrancar coordinados por Santi en la parte física para tener 3 semanas muy fuertes de pretemporada y después ya arrancar con los amistosos que estamos tratando de que sean entre 8 y 10 para llegar con una buena puesta a punto a lo que es el inicio del torneo yo soy de Rafaela estuve jugando en la provincia de Entre Ríos federal y provincial los últimos 3 años me decidí a venir acá porque algunos conocen a mi hermano y bueno yo conozco el club por él conozco la ciudad por él y fue el 50% de que yo estoy acá hoy y el 50% de haber hablado con Manu que me cuente la idea que tenía él para jugar como estaba diciendo sobre la intensidad y sobre la garra que tiene por ahí un equipo joven a diferencia del otro equipo mi nombre es Alejo Britos soy de San Vicente Santa Fe vengo de jugar la última temporada en Brown de San Vicente al hablar con Manu y con los dirigentes con Jona con chicos que pasaron por acá como Andrés me hablaron muy bien yo quería dar un salto de categoría y me parecía que era el lugar que me iba a sentir cómodo y que quería jugar bueno la verdad que yo primero que nada quiero decir que soy de Río Negro que sí soy de muy lejos pero lo pude arreglar muy rápido Manu se comunicó conmigo me comentó cuál era su idea la verdad que el proyecto me gustó y por suerte lo pudimos cerrar muy rápido y acá estoy bueno más que nada es darle todo lo que pueda al equipo sumar desde lo que me toque intentar unirme rápido a la identidad del juego que proponga Manu y bueno más que nada hacer dentro de lo personal un buen torneo y ayudar al equipo a lo mejor lo mejor posible yo en Rosario seguía mucho el básquet de Sporman que yo después terminé jugando ahí que jugaron un par de veces en contra y vi vi mucha gente yendo a ver el partido allá y eso la verdad que me gustó he venido a jugar acá en contra y me ha gustado también el seguimiento de la gente el año pasado vinimos nosotros nos tocó dos veces acá y el segundo dentro de todo nos fue un buen momento para sentarnos venía en un buen momento y hubo mucha gente apoyándolo y eso está bueno también bueno es mi primera experiencia experiencia perdón este que vamos a ver qué sale ¿cuál es tu característica? ¿cuál es tu posición? 2-3 2-3 venís jugador de olímpico olímpico lo ven la final de él argentino sí seremos campeones en el cierre de esta edición del informativo vamos a ir a lo que tiene que ver con el deporte local la liga de la amistad disputó la cuarta fecha del segundo torneo clasificatorio y corralón córdoba sigue arriba en lo más alto de la tabla de posiciones vamos a compartir el resumen de la fecha e imágenes del partido televisado por nuestro canal despensan ahí 3 huracán musical 1 lo compartimos aquí está el pasado sábado se disputó la cuarta fecha del segundo torneo clasificatorio de la liga de la amistad sanjavirina de fútbol que tiene como puntero e invicto a corralón córdoba 4 partidos jugados 4 partidos ganados vamos con el resumen colonia francesa le ganó al deportivo matadero por 2 tantos contra 0 despensan ahí superó a huracán musical por 3 tantos contra 1 partido que fue televisado por nuestro canal tercer partido corralón córdoba superó a chapa y pintura mendoza 2 a 1 posteriormente el deportivo juventud el equipo de la brava goleó a la pelu de nahuel 5 a 1 y finalmente san jorge y el balinazo igualaron 1 a 1 las posiciones corralón córdoba 12 puntos colonia francesa 8 con 7 puntos están san jorge chapa y pintura mendoza y el deportivo juventud el balinazo tiene 5 la pelu de nahuel 4 despensan ahí y el deportivo matadero 3 y cierra la tabla de posiciones huracán musical sin puntos los goleadores carlos gonzález del deportivo juventud de la brava y hugo lópez de corralón córdoba tienen 5 goles cada uno con 4 están marcelo hués del balinazo y javier piguin de colonia francesa próxima fecha deportivo juventud de la brava corralón córdoba chapa y pintura mendoza colonia francesa deportivo matadero el balinazo san jorge huracán musical y despensan ahí la pelu de nahuel estamos llegando al final de la presente edición del informativo a través de canal 2 de gigacom la nueva televisión como siempre el enorme placer de haber compartido con ustedes todo el desarrollo de la actualidad informativa recordando que el servicio meteorológico nacional prevé para el fin de semana especialmente sábado domingo y lunes mucho frío con cielo con alguna nubosidad esencialmente reitero sábado domingo y lunes mucho frío con temperaturas mínimas que van a oscilar en 6 grados y máximas que no van a superar los 16 o 17 grados o sea que si alguno había guardado el abrigo los suéter las camperas aparece todo de vuelta por lo menos durante esta semana como siempre en la cámara esta noche estuvo Luis Escobar sin duda nuestro amigo Luis Escobar y sin duda todo el equipo trabajando Martincito Velázquez también Rodrigo Simil y dirección y puesta al aire Emanuel Velázquez bajo la supervisión general de Gigacom Televisión por nuestra parte nada más ha sido un enorme placer y Dios mediante el próximo jueves en este horario aquí estaremos hasta entonces gracias mil Fue una producción de Gigacom un enorme placer